Noreste.net, las noticias en un minuto. Voraz incendio destruye 20 hectáreas del bosque en Cerro Petralcala. Todo parece indicar que el fuego fue causado por el descuido de campistas. Avalan diputados reordenamiento del transporte público de la entidad. Con 34 votos a favor y 2 en contra, aprueban el dictamen de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte. No se permitirá incremento a las tarifas del transporte público, indicó el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Exigió a transportistas mantener precios del pasaje y descuentos estudiantes, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes. Magna y Premium aumentan 2 centavos en el último día de marzo. El costo intermedio es de 16.19 pesos para la Magna y 18.03 para la Premium. Emite Interpol ficha roja para la captura de César Duarte. A solicitud de la PGR, fue emitida la petición de colaboración internacional para lograr el arresto del exgobernador de Chihuahua. Noreste.net, las noticias en un minuto.